Ay, tengo mi pito, me llevo de comer Toma el clip, esperaos, esperaos, esperaos Después de esta partida os pongo el clip de como he muerto en la anterior partida Que ha sido, vamos, a buen somen Yo estaba celebrando los 80k en Twitch Ah, 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 gg Pues bienvenido a toda la gente que viene de parten Yo estoy aquí jugando al Fortnite Dándole cañita No sé cuánto llevo directo ya, dos horas, tres No, dos Y me he sacado tres win ahí Y he muerto un par de veces en la final porque soy tremendamente down Pero bueno Pero bueno Molaría, molaría Molaría a dar así Pero no, ¿verdad? Pero ni de coña, ¿verdad? ¿Dónde está el tío? Espérate, ahora vamos a ir al otro PC para que lo escuchéis Dame healing, porfa Gracias Vale, falta uno de este, tío Una trampa No, hombre, no Estoy esperando que te enojes Vaya, hombre Ya estamos Ya estamos, tío Que no se puede, eh Que no se pueda Mira El tío está por aquí Mira, está aquí Anda El chaval este ¿Qué le pasa? Cuidao Hostia Soy malísimo Este pavo no tenía, vamos Mi sangre en el cuerpo ¿No es forma de conseguir las nuevas skins? Sí, coño En el Twitch Prime No sé si lo sabéis Pero en el Prime Los que tengáis Twitch Prime Tenéis una nueva skin Nuevo Diría Outfit, pero no Tenéis nuevas skins con el Prime Lo vinculáis a vuestra cuenta De Epic Games Y a la nueva skin gratis Ay, que no puedo pasar Cuidado, cuidado, cuidado Que no lo dé Ahí estamos Vamos a coger todas las... Uh, un franquito Pero dámelo, papá Ahí hay siete mesazos El puto de esto C, mamo Está por aquí Alguien también Por ahí fuera Ah, por cabrón Ay, mata a tu time Fuera Vale, buena, buena, buena Estamos ready Estamos ready Estamos ready Estamos ready Estamos ready Un segundo Voy a poner Voy a poner musiquita Ay, qué guapa Chula Hermosa Como esta Ahí de fondillo Que no la escuche yo Que por cierto Uh, por cierto Me encanta la nueva play Tío, es 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 crema No, lo siguiente Ehhh Y Manu, ¿ves? Muchas gracias por ese Prime Tío, bienvenido a los gritas Muchas gracias por la Zopa Zopa Vale, ya estamos un poco más tranquilos Nueve kills Bien, 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 bien Vale, ahora tengo que buscar gente Que ahora, ahora Este realmente Es el El problema del asunto Ahora Where are the people? Mira Mira, mira Hay una construcción Amigo, ¿qué hay alguien? ¿Alguien construido? Pero solo suerte en la partida Me tengo que ir al colegio Dios Chao Chao, bro Y pues Si es que se quedó hasta tarde Hostia puta ¿Qué hora ¿Qué hora es allí? O sea ¿Dónde él vive? ¿Cuántas horas llevaban en directo? What the fuck What the fuck Bueno, no sé dónde está la peli Aquí debería haber gente Hernán Cox Muchas gracias por la sub-trib Bienvenido a los gritas Me confundí Siempre pudiamos decir El día En que naciste Las flores Es cinco pinzas Muchas gracias por la suscripción Tío Bienvenido a los gritas Compañero Diez horas a la What the fuck Muchas gracias por la suscripción Bienvenido 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 Vale, creo que voy a ir para allá Al centro del abismo De la muerte No te he salido diez horas en directo En México son las ocho y veinte Hostia puta Si a esa hora me he levantado yo Yo me he levantado a las nueve ¿Por qué terminaste el directo? Te he salido compañero Te he salido a dormir Creo Imagino Yo busco a Joe Viran También hacen parodias Que tienen La morfoda Y está muy buena Lo miraré Ahora después Hostia ¿Os podéis creer que con los dos burritos Me he quedado lleno? Bueno, me he lleno En medio Casi Un 80% Me he quedado lleno Hostia puta Con un puto Con dos burritos ¿Sabes? Pues es que es muy caro Tío, veinte euros Porque tienes que pagar El tema de No sé Pero son veinte euros Para que venga un tío A traértela de tu casa ¿Sabes? Ese tirito Si una falta de respeto ¿Dónde estás? Muchas gracias por la suscripción Benjamago 32 tío What's up Bienvenido a los burritos Compañero Anda Anda Que hay un tío Hostia Me han visto toda a la vez Retirada Retirada Estoy muerto Hostia No A la mierda Me voy Hostia Estoy muerto No tengo bloques Salta coño BOLO London en el aire tío What the fuck London en el aire Desde la izquierda Es ese cabrón London en el aire Y tú London en el aire Y con esta arma What the fuck Awww 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 Que salta la Me pierdo de ahí, me pierdo de ahí, me pierdo de ahí ¡Ya! Esa peña pilota, esa peña es buena, ¿eh? Me pierdo, me pierdo de aquí, me pierdo de aquí No voy a ser gilipollas A mí te la llevas, por lo gracia, sí Vamos a recargar todo, mira, ahí, ahí, ahí Esos son los buenos, ¿eh? Esos son los buenos y están presionados por la tormenta Si consigo matar a estos A lo mejor los otros no son tan, tan, tan difíciles Good job, my amigo Ok Es solo versus escuadrón, por quien no lo sepa Por eso si veis a un escuadrón viniendo por mí Como el que está sucediendo ahora mismo Bueno, ese se la lleva puesta, ¿eh? Vale, lo he explotado Falta alguien más, ¿no? ¿Y este? Pero, bro No quiero que nadie me hable mal Vale, quedan tres Vamos La última de estos La hemos cagado Ahora os enseño el clip La gente que esté por aquí Que se haya quedado que dije que iba a enseñar el clip Ahora os lo enseño Me vais a flipar Es decir, este chaval Es gilipollas Sufre algo Tu récord de kills Va a ser mi récord de kills, ¿eh? Esto Falta uno para récords, ¿eh? Vale, eso no me ha gustado Vale, ahí están los que quedan A la mierda Está disparando a otro Queda un team de dos, creo Y otro No, 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 no Va, si no mato 22, eh Va, si no mato 22, eh Si, si, pues tengo un nuevo record de kills Let's Let's go Mi primer solo versus squad, eh Mi primer solo versus squad Puta, puta, puta Con 16 kills Y los otros 3, o sea, y los otros 2 Tumbaos y morí así Si Si, si Si, 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 si Así morí Ahora si no, en Twitch me explican Lo va a hacer